Por parte de intereses o por parte de pasajeros realmente, pero sí es algo muy importante para tener esa conectividad con otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Ya que lo que se manifiesta ahorita es, en la actualidad, para poder acercar a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de México, tienen que hacer escalas en otras ciudades, incluso hasta pasar la noche en otros patios, o dirigirse a otros lugares, como Pocillo, que no tenemos buenos directos. ¿Sería fundamental que llegaran más vuelos para detonar el desarrollo económico? Sí, porque hay muchos viajes que son viajes de negocios, que son empresas que vienen, y ante la falta de conectividad, pues se atiende a venir a nuestra ciudad, y se dedica a otro punto más atractivo. Pero sí es muy importante, pues más que nada está comunicado, o sea, no podemos estar aislados durante mucho tiempo. ¿De qué manera vamos a apoyar la planiraca, la cancinta y el aislamiento de nuestro pueblo? Bueno, nosotros nos sumamos, en la petición se hizo una, la cancinta hizo un desplegado que se llevó a la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, y con el cual nos estamos sumando a todas las cámaras secretariales, y en manos, y combinándola por eso. Es una petición en el conjunto. Gracias. 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 Gracias.